¡Suscríbete al canal! A la casa de tu ex novio que además se separaron hace poquito que hay mucha piel entre ustedes y no terminaron revolcándose ¡Dejate, dejo de... Un beso, beso, nada Pero bueno, hoy nos vimos estuvimos hablando ¿Sabes qué lindo verte? Chau chico, me quiero ir ¡Fráselo, hijo de... Estudio... Gracias por ver el video.